¿Qué pasó? Que la muchacha ya no baila, ¿qué pasó? Que todos quieren que ella baile, ¿qué pasó? Porque la uqueta es una bomba, ¿qué pasó? Y la muchacha no bailó, aparte el ritmo loro, el ritmo venentón, que ya todos lo bailan en Australia y en Japón. Si tú quieres lo baila, locura y sabor, se baila meneíto pero al ritmo reggaetón. Mueve que te mueve que este loco menentón, conmigo la cintura que te va el corazón, de aquí pa' allá, de allá pa' acá, que rico lo mueve sin parar. ¿Qué pasó? Porque la uqueta es una bomba, ¿qué pasó? Y la muchacha no bailó, aparte el ritmo loro, el ritmo menentón, que ya todos lo bailan en Australia y en Japón. Si tú quieres lo baila, locura y sabor, se baila meneíto pero al ritmo reggaetón. Mueve que te mueve que este loco menentón, conmigo la cintura que te va el corazón, de aquí pa' allá, de allá pa' acá, que rico lo mueve sin parar. ¡Suscríbete al canal!